no se lo pueden perder si quieres una cita con el espíritu de dios esta tarde a las cinco es el momento oportuno para recibirlo y cuando me refiero a nuestro invitado es el hermano evangelista jason frank a quien le voy a pedir que pase y le damos un aplauso súper especial jason lo conocemos desde hace 27 años en el 1991 vino a costa rica para estudiar el idioma a partir de ahí dios le ha comenzado a usar en un ministerio sumamente poderoso a través del mundo en muchísimas naciones ha predicado a millones de personas ha visto milagros extraordinarios ha escrito varios libros también fin dios le ha usado en una forma tremenda y todo eso lo aprendió aquí en el centro démosle la bienvenida a nuestro hermano jason para mí es un privilegio estar detrás de este púlpito porque la primera vez que había escuchado tu pastor estaba yo sentado en una en una banquita en 1988 aquí no había alfombro alfombra pipiris como la que tenemos hoy no había aire acondicionado no había un escenario con luces así tan elegantes era puro concreto puro concreto y banquitas de madera de madera no tan suavecitas y para la parte de atrás la que está sentada ahí es como vacaciones para la parte de atrás no comparándose con una banquita pero dios desde 1986 inició una obra espectacular aquí en zapote sabe lo que significa la palabra zapote es sapo grande zapote y inició una obra tremenda y la obra ha tocado a todo el continente de américa latina imagínese y los pastores todavía se ven jóvenes amén gloria a dios le debo mucho a costa rica vivimos 15 años en moravia y le debo mucho a costa rica porque se crearon nuestras hijas acá hechas acá en costa rica nacidas allá pero en realidad son ticas y algo muy curioso sucede a través de los años los niños crecen fíjate crecen y hace tres meses se casó nuestra hija menor la menor se casó entonces quiero enseñarles una foto la foto a mano izquierda es la hija mayor que se casó hace dos años y la menor se casó hace tres meses cuando mis hijas trae trajeron los intrusos los yernos a la casa para presentarlos bueno había mucha defensa en mi alma no pero gracias al señor nos ganó el corazón la menor se casó con un hijo de pastor de taiwán así que tiene el llamado mi hija dice que tiene el llamado para ir para ser misionera en Corea del Norte imagínate yo no sé qué orar señor bloqueala o envíala no sé qué orar yo soy autor de varios libros como había mencionado nuestro pastor uno de ellos se llama poder para cambiar poder para cambiar es para la familia loca como la mía yo vengo de una familia bastante loca disfuncional y si vienes de una familia loca es un libro idóneo para ti porque te va a enseñar a romper los patrones destructivos en tu familia y en tu vida personal el segundo libro poder para persuadir se trata de cómo dirigir a la gente a decisiones transformadoras si tú eres un hombre o una mujer de negocios es un excelente libro el tercer libro estoy sacando tres puntos de este libro para la enseñanza hoy en la mañana se llama sea lo que cree sea lo que cree se trata de las 10 características de aquellos que experimentan milagros hoy y si quieres tener la fe que mueve las montañas cuántos quieren tener la fe que mueven montañas yo recomiendo sea lo que cree será de gran bendición búscame después o antes o después del culto a las 5 y yo le agrego la chayotera gratuitamente es muy interesante los conceptos que tenemos de dios los conceptos que tenemos de nosotros mismos vivimos en moravia tuvimos una campaña en el alto de guadalupe y en aquel entonces mi esposa iniciaba la campaña a las 5 y 30 con nuestras hijas y con un equipo de 20 obreros con los niños y luego yo seguía con un grupo musical a las 7 con los jóvenes y adultos y siempre andábamos en carpas al aire libre y entonces yo le dije a mi esposa como la campaña quedaba cerca a la casa yo le dije a mi esposa porque no vas a la campaña con nuestras hijas en el auto nuestro y yo voy a llegar en taxi magnífico ella salió en el carro nuestro y llegó al sitio a las 5 salgo yo y yo estoy caminando por moravia y yo haciendo las señas y para un taxi yo entro al taxi y me pide la dirección le doy la dirección y el taxista me dice a usted va para la campaña si usted va para la cruzada si usted sabe que mi predicador favorito está predicando ahí yo digo en serio si me dice se llama jason fren no me diga si lo veo en la televisión lo veo en la radio un día un día lo voy a conocer yo le dije bueno hoy te tocó la suerte porque me dice porque yo soy jason fren mira por el espejo me dice mentiroso yo digo no yo soy jason fren mentiroso me dice enséñame la licencia saco la licencia se la se la entrego y se fija por la licencia el espejo la licencia el espejo dice tú eres jason fren yo de sí lo he sido por mucho tiempo porque se equivocó del concepto porque él tenía un concepto de jason fren en la televisión en la radio y a veces nosotros proyectamos imágenes que queremos que la gente vea siendo o no siendo reales y si no me crees fíjate en facebook donde tal vez 50% de los miembros de facebook al nivel mundial son mentirosos porque sólo van a subir las mejores fotos la mayoría de las mujeres por ejemplo discúlpenme mujeres van a tomar las fotos así pero cuando te topas con aquella mujer y la ves en vivo y todo color dice wow qué le pasó acá de levantarse de la muerte qué le pasó y para que nosotros tengamos un concepto real de quién es jesús de quién es el señor de qué es lo que dice la biblia tenemos que volver a la fuente tenemos que volver a la fuente de dios que es la palabra de dios y por qué porque en la fundación de nuestras creencias hay un elemento que es esencial es idóneo es tan importante y se llama la fe la fe mueve las montañas es por la fe que nos comunicamos con el señor ahora quiero enseñarles un dibujo es una pintura más bien que se encuentra en el vaticano en el cuarto de rafael él era uno de los artistas más populares en mil no como mil quinientos por allá durante el renacimiento y se trata de dos individuos y en esa pintura hay un debate de la fe se trata de la fe platón que era el maestro de aristóteles está señalando está apuntando hacia el cielo porque él cree o él creía que nosotros existimos dentro de dos realidades entre un mundo perfecto y un mundo imperfecto y ese mundo imperfecto se llamaba el mundo de sombras y él pensaba él enseñaba que nosotros estamos atrapados como seres humanos en el mundo de sombras en un mundo imperfecto y un día llegaremos al mundo perfecto aristóteles rechazó la enseñanza de su maestro él está señalando a los elementos a la tierra y él enseñaba que nosotros llegamos a la realidad a través de la recolección de evidencia empírica a través de la razón deducción y entre los dos quien ganó el debate aristóteles ganó el debate porque a través del proceso científico hay que eliminar a Dios para estudiar las cosas físicas empíricas y su enseñanza penetró a todo Europa cruzó los mares llegó a los eeuu y está penetrando a todo el mundo dos mil quinientos años después ahora claro hay una guerra para la fe por eso en la actualidad la pregunta número uno que me hacen a mí no es si existe mcdonald's en cuba la pregunta número uno que me hacen a mí al escuchar lo que Dios está haciendo en cuba es porque no porque nosotros no experimentamos los mismos milagros que habíamos experimentado antes porque no vemos tanto mover porque no vemos gente de la muerte porque no vemos gente ciega igual como habíamos visto antes que está pasando en nuestra sociedad les quiero dar tres características hoy de aquellos que experimenta milagros en cuba en áfrica en diferentes partes de américa latina donde hay avivamiento para que nosotros podamos aplicar estas características y tú también amigo mío puedes experimentar el mismo poder de Dios que se derramaba antes el mismo poder está disponible hoy yo lo creo el primer o la primera característica de los que experimenta milagros es que ven las cosas igual como aquellos del nuevo testamento eso en palabras fuertes y profundas españolas es un paradigma del nuevo testamento tienen un paradigma es un punto de vista del nuevo testamento tienen la misma perspectiva de aquella mujer con flujo de sangre tiene la misma perspectiva de bartimeo el ciego en la orilla del camino está mirando las cosas igual como ellos hay un movimiento en el mundo que es ante sobrenaturalidad básicamente está descartando la presencia de Dios y para que nosotros podamos experimentar más milagros tenemos que descartar eso porque Aristóteles nos enseñó lo siguiente hay que ver para mucha gente sabe la frase eso viene directamente de esa enseñanza yo no voy a creer hasta que yo vea eso es tan importante el concepto de la fe para que avances en tu caminar con el Señor yo quiero compartir contigo este versículo que dice en hebreos 11 6 en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que en primer lugar creer que él existe y en segundo lugar que recompensa a aquellos que le buscan Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan y si no crees que eso es difícil para un gringo decir galardonador es un trabalengua para mí pero Dios es un galardonador de aquellos que le buscan Dios premia a aquellos que le buscan cuantos quieren ser premiados en esta mañana Dios recompensa Dios recompensa Dios premia a aquellos que le buscan no solamente existe los demonios creen que Dios existe pero no creen que él recompense él es una persona que recompensa a aquellos que le buscan y nosotros tenemos que hablar en su idioma yo siempre estoy vacilando con mis amigos norteamericanos yo siempre le digo a lo gringo si quieres hablar cualquier idioma de Dios cuando llegas al cielo tienes que hablar el español porque el español será el idioma oficial del cielo cuando dicen amén sin embargo el inglés ni el español ni tampoco el hebreo es el idioma oficial de Dios él habla fe el idioma de Dios es fe si quieres comunicarte con Dios tienes que hablar fe tienes que comunicarte a través de la fe Dios entiende fe él no necesita traductor él entiende capta perfectamente la fe la fe mueve las montañas entonces en esa guerra entre lo físico y lo espiritual la creencia y la fe Pablo ya un hombre instruido un hombre educado pero un hombre de fe dice lo siguiente en segunda de corintios 10 4 y 5 dice las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo que dice yo soy sordo perdón que dice todo pensamiento para que no para que eso se someta a Cristo la segunda característica no solamente ven las cosas igual como la gente del Nuevo Testamento la segunda característica es que honran y respetan su autoridad espiritual nosotros no queremos honrar ni respetar a nadie nacimos rebeldes fíjate en cualquier niño de dos años es un demonio de Tasmania tal vez tú pienses que es un santo pero es un demonio de Tasmania así nacimos nosotros rebeldes pero lo que pasa a menos que seamos modelos de respeto y honra vamos a crear hijos rebeldes que no nos van a respetar ni honrar a nosotros tampoco tenemos que honrar y respetar la autoridad en nuestra vida ya sea el gobierno y créeme este mensaje para un cubano no es lo más fácil yo lo enseño en todos los países Dios quiere que nosotros respetemos y honremos nuestra autoridad y además nuestra autoridad espiritual porque si no sembramos maldición en la próxima generación por ejemplo cuántos creen que hace 50 años había más respeto en la clase en la escuela que ahora levanta la mano nosotros cosechamos lo que sembramos a mí me encanta la historia de Jesús y un centurión dice lo siguiente en Lucas 7 capítulo 7 versículo 1 al 10 dice cuando terminó de hablar al pueblo Jesús entró a Capernaum había ahí un centurión cuyo siervo a quien él estimaba mucho estaba enfermo a punto de morir como oyó hablar de Jesús el centurión mandó a algunos dirigentes a los judíos a pedirle que fuera a cenar a su siervo cuando llegaron ante Jesús le rogaron con insistencia este hombre merece que le concedas todo lo que te pide aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga así que Jesús fue con ellos no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos el segundo grupo manda un segundo grupo pero es un grupo de confianza como si estuviera diciéndole no mete la pata es lo que ellos dijeron señor no te tomes tanta molestia pues no merezco que entres bajo mi techo por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo nota la humildad de este centurión yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad le digo uno ve y va al otro ven y viene y le digo a mi siervo hace esto y lo hace al huirlo Jesús se asombró de él volviéndose a la multitud que lo seguía comentó le digo que ni siquiera he visto tanta fe en todo el pueblo de Tiquicia al regresar a casa los enviados encontraron sado al siervo Jesús equivale gran fe con nuestra habilidad de reconocer la autoridad nota lo que está sucediendo aquí lo mismo sucede en Cuba lo mismo sucede en África lo mismo sucede en muchos países de Asia y lo mismo puede suceder acá también lo mismo puede suceder acá también ahora hace unos años un amigo me invitó a predicar una campaña en Argentina y luego me dice hermano el pastor Claudio Freison quiere que estés ahí con ellos para una campaña en su iglesia entonces matemos dos pájaros con solo tiro yo dije fabuloso entonces salí fue en el mes de abril hace unos 10 años no hace unos 8 años salí de mi casa llegué a Dallas tres horas en vuelo a Dallas y luego de Dallas a Buenos Aires son 12 horas en vuelo ese vuelo fue tan largo que yo vi la película Shrek tres veces vi a Shrek tres veces y todavía me sobraban seis horas al llegar ahí algo muy interesante sucedió qué mundo más pequeño entro a la casa de mi amigo Donald y ahí en la televisión veo una predicadora fabulosa internacionalmente reconocida la pastora Ruth ahí estaba predicando en enlace mientras ella estaba predicando acá yo estaba predicando ahí en Buenos Aires entonces mi amigo dice hey Claudio quiere verte ya yo digo pero la campaña no comienza hasta la próxima semana no importa él quiere verte ya dice que es urgente fabuloso entonces yo lo acompaño me lleva a la iglesia yo subo a la oficina de pastor Claudio y él me comienza a explicar somos amigos pero me quiere explicar el asunto entonces me dice hola brother cómo está todo bien yo digo excelente hacia lo argentino y dice mira yo 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 había tomado la decisión de de hacer la campaña comenzando el martes ahora entre entre tú y yo el peor día de la semana para comenzar una campaña el peor día es martes miércoles sería mejor lunes sería mejor sábado sería mejor domingo sería el peor día martes pero él es Claudio así guardo silencio otra cosa yo voy a anunciarlo el este domingo o sea faltando dos días para la campaña dos días no lo has anunciado no no pero no te preocupes y en tercer lugar yo no voy a estar cómo que no vas a estar le digo no vas a estar no no pero no te preocupes todo está bajo control bueno le digo me encantaría llegar a la iglesia el martes a las dos de la tarde para entrevistar personas para mi programa de radio porque tengo un programa de radio en español y si puedo me gustaría entrevistar gente que tiene testimonio no che me dice yo mando un un auto a tu hotel te recojo a las dos y después te lleva al hotel a las cuatro y te preparas para para la actividad en la noche fabuloso entonces me lleva desde el hotel a las dos de la tarde entrevisto a la gente y voy saliendo de la iglesia no esperando gran cosa para la noche voy bajando las gradas y noto que hay una fila de gente de 500 personas en la cuadra frente a la iglesia bajo un aguacero es un aguacero la gente está tapándose con paraguas con con plástico está siendo saturada la gente y yo le pregunto al sofer que tiene un paraguas encima de mi cabeza yo le pregunto hey ves la gente que está aquí haciendo fila me dice que sí y la gente que está aquí que está haciendo la gente que está haciendo fila sí que está haciendo está haciendo fila yo sé que está haciendo fila porque está haciendo fila está esperando la entrada de la campaña yo digo son las cuatro de la tarde no iniciamos hasta las ocho me dice a las siete y media va a haber dos mil quinienta personas en esta cuadra ahora yo no dije nada porque yo tengo un sentido de sabiduría no dije nada en voz alta pero mientras yo pasaba por la fila mirando a las personas siendo saturadas yo me decía a mí mismo yo conozco al que va a predicar hoy en la noche y no estaría haciendo fila para escucharle a él a mí me gusta pero no tanto y el Espíritu Santo me habló y me dijo no están aquí para escucharte a ti sino para escucharme a mí uno tiene que ser digno de la honra y el respeto que le da si tú quieres ser respetado como esposo tienes que ser digno tienes que ser digno de ese respeto y la honra si quieres ser honrada como madre tienes que ser digna de esa honra y también respeto que deberían darte tienes que ganar el respeto el respeto no se exige se gana igual con los hijos igual como ministro pero cuando se gana hay que dárselo porque se lo merece entonces volví al hotel me arrodillé para ganar el respeto delante de Dios señor necesito tu palabra no la mía el señor me dio su palabra ya estaba guardando su palabra en mi corazón me recogían a las 8 de la noche la campaña inició a las 8 me recogían a las 8 me llevaron llegué a las 8 y 45 no había forma de entrar había una cantidad de autos alrededor de la iglesia era impresionante normalmente no tienen culto el martes cuando entré al vestíbulo había 500 personas esperando que orara por ellas el lugar el templo lleno repleto 2500 personas adentro gente de pie alrededor de la parte atrás luego cuando subo el escenario después de una hora de la avanza yo predico y doy el llamado latar la primera o sea el primer la primera ola del llamado latar fue para gente en silla de ruedas 50 personas llegaron adelante luego la segunda ola del llamado latar fue para la gente que podía caminar adelante había dos ambulancias que recogieron 6 niños en el hospital de niños porque los doctores habían escuchado que el pastor Claudio había anunciado que vamos a orar por los enfermos trae la gente enferma y como estos niños no tienen esperanza médica los doctores enviaron a estos hijos en la ambulancia que impresionante la gente fue sana la gente fue tocada liberada no por un gran predicador sino porque tiene la fe que mueve las montañas después de predicar me llevaron abajo ahí comí algo 45 porque los argentinos son como vampiros se duermen como las 2 de la mañana comen a media noche los restaurantes a las 11 ya comienzan a llenarse imagínate no es a los ticos cuando uno está en en Upala a las 8 se apaga toda la ciudad entonces salgo y estamos hablando como las 12 de la noche a las 12 de la noche la mayoría de los ticos los gringos la mayoría de nosotros estamos listos para el dentista esa gente había 500 personas en el templo esperando que orara por ellos entonces yo le digo al grupo de seguridad oramos por la gente no, no, no que venga mañana que bruto no, no estamos aquí oramos por ellos no, no, no que vuelva mañana tenemos que limpiar tenemos que hacer una limpieza de seguridad al templo como que una limpieza de seguridad si tenemos que gatear debajo de cada banquita a ver si alguien está escondido ahí y tenemos que meternos hasta los baños y abrirlos cada puerta de cada baño porque la gente se esconde en el baño encima de los inodoros yo digo bueno tenemos el mismo problema en Costa Rica los Estados Unidos la gente esconde en los baños para ser los primeros en el culto el día siguiente en un avivamiento la gente tiene tanta sed tiene tanto hambre que haría cualquier cosa cualquier cosa ellos no solamente respetan a su autoridad espiritual sino también respetan a la autoridad suprema el Señor de señores el Rey de Reyes respetan la presencia de Dios guarden la presencia a donde quiere que vayan entonces si queremos ver más milagros deberíamos aprender a respetar y honrar la autoridad que Dios ha puesto en nuestra vida en tercer lugar la tercera característica es que tienen un sentido de urgencia y desesperación entre todos que estamos aquí yo soy el más culpable yo vivo en un país donde hay todo y como decía Steve Jobs hay una aplicación para eso hay una aplicación para seguro hay una aplicación para abordar el avión hay una aplicación para hacer lo que sea si quieres una suegra hay una aplicación fíjate y la desesperación más grande en mi mundo es que solo tengo una barrita de cobertura en mi casa la velocidad del internet está más derdo que una tortuga fíjate que eso el tránsito los huecos los huecos en la calle sabes que en Costa Rica cuando yo vivía en Costa Rica ahora yo veo las calles muy buenas antes había cráteres se perdía el carro desaparecía el carro pero ha mejorado mucho pero nosotros comenzamos a quejarnos de las cosas que no valen que nos llevan sentido valoramos cosas que no tienen nada que ver pero la gente que experimenta milagros si Dios no aparece está frita la gente en Cuba si Dios no aparece está frita la gente la gente la mujer con el flujo de sangre si Jesús no hubiera aparecido ella pierde la vida nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que Él es nuestra vida Él es el autor de la vida tenemos que llegar a la conclusión sin Él no somos nada no tenemos nada nos preocupamos por las cosas que no valen y la gente se preocupa por cosas que nunca suceden por ejemplo ¿cuántos han muerto en un avión en un accidente de avión? levanta la mano si usted murió nadie ni uno nosotros nos preocupamos por cosas que no tienen nada que ver es un truco de Satanás para que nosotros en nuestra fe seamos desviados del enfoque de quien es el autor de la vida la primera la primera campaña que nosotros hicimos fue en los cuadros y la primera noche de la primera campaña cuando hice el llamado alatar había 300 personas que pasaron adelante para orar yo quería orar por ellos por la sanidad ahora la primera persona por la que yo voy a orar es una niña de 8 años su nombre es Vivian pero noto que Vivian no está caminando por su propia fuerza sino está siendo empujada por su abuela me di cuenta después de vivir en América Latina antes de vivir en América Latina yo no sabía eso pero hay tres niveles de autoridad en América Latina que son autoridad soberana en primer lugar el que respeta más al nivel del continente tal vez sería el papa en segundo lugar sería el presidente de tal país y en tercer lugar las abuelas las abuelas son las que manda me di cuenta me di cuenta de eso porque un día cuando yo iba manejando la carretera pasaba una abuela en la carretera y todo el mundo frenó todo el mundo los frenos quedaron congelados que impresionante esa gente respeta a la gente que está caminando dos días después yo traté de cruzar la autopista por la misericordia de Jehová sobreviví nadie se detenía para nada nadie se detuvo entonces la abuela está empujando a la niña y le pregunto a la niña en qué te puedo servir la abuela interrumpe inmediatamente interrumpe a ella le faltan tres costillas necesitamos un milagro fuimos a la clínica hoy ellos dicen que va a quedar inválida va a quedar como paralítica eso no es aceptable ya no podemos pagar una operación por eso venimos para que usted ore estamos esperando un milagro yo dije bueno no hay presión me agacho de nuevo y le pregunto mi amor crees que Dios te puede salvar y ella me respondió así está bien le digo está bien el Señor está aquí y oramos después de orar por ella oré por dos mil doscientos noventa y nueve personas más y al final del culto siento que alguien me está jalando el saco me doy la vuelta es Vivian y me dice yo creo que Dios me ha sanado reacción igual reacción igual como el primer culto la mayoría de las de las personas como ustedes reaccionar reaccionan igual en Saladac Church igual en la mayoría de las iglesias PIPITIS NICE igual sabe como responden en Cuba dice Aleluya Gloria a Dios Amén nota la diferencia no sé si usted notó una diferencia pero si hay una diferencia pero así reacciona la gente sofisticada la gente en Saladac Dios me ha sanado la gente y que no se sienta mal porque cuando Vivian me dijo yo creo que Dios me ha sanado yo le dije mira estamos en una batalla de fe aunque sea evangelista yo estoy en la batalla de fe a Satanás no le importa que seas pastor evangelista recolector de basura a él no le importa el puesto que tengas ni el título que tengas lo que él quiere hacer es desviar tu fe porque si porque si él puede desviar tu fe él te tiene entonces a la par mía ahí estaba un doctor yo me acerco al doctor porque en mi paradigma hay que ver para creer me acerco al doctor y le pregunto al doctor doctor aquí tenemos una niña ahí está Vivian ella estuvo en mi clínica hoy tú sabes que a ella le faltan tres costillas sacamos los rayos X y ya tenemos que operarla si no va a quedar como paralítica yo digo bueno ella me dice que acaba de sentir la presencia de Dios se sanó podría verificar eso claro que sí entonces él se le acerca a ella le pide permiso ella está de acuerdo ella se dobla él levanta la camisa comienza a contar por dos las costillas y cuando llega a la mitad se topa la boca dice no es la misma palda que yo había revisado porque donde había un hueco ya veo tres costillas nuevas en esa espalda se sorprendió el doctor pasaron 10 años estuvimos en el estadio Zaprisa tal vez algún día ustedes van a recordar la campaña que hicimos poder para cambiar el estadio Zaprisa en 2004 la primera noche para contestarles la verdad estaba un poquito decepcionado por la falta de asistencia había como cinco o seis mil personas pero gracias a la visita de la señora de los frescos como que la mitad había llegado eso es lo que sucede eso sucede en eventos al aire libre para los que no saben lo que es la señora de los frescos estoy refiriéndome a un aguacero cerrado le cayó un gringo hablando así imagínate un gringo hablando así que raro yo hablo bien el español por dos cosas porque Dios me ha bendecido y porque los amo tanto dos razones porque los amo tanto con seis mil personas pasaron como mil quinientas personas yo necesitaba yo personalmente a veces como predicadores no confesamos lo que a veces sentimos adentro pero yo necesitaba un toque de fe también por el ánimo y yo veía una figura que bajaba la gradería venía corriendo por el pasillo brincó una barrera de concreto había guardas con armas que habíamos contratado porque por saprisa teníamos que tener guardas armadas y es eso no fue intencional fue por la política un evento conciertos etc uno tiene que tener cierto protocolo pero piense lo que piense bueno esa persona brincó la barrera esquivó los guardas y corrió pasando los mujeres subió al escenario y viene caminando es una muchacha de 18 años hola soy yo yo no sé quién eres tú soy yo Vivian Vivian de los cuadros sí pero qué haces aquí estás estás corriendo brincando barreras esquivando guardas como ya veo que estás bien pasaron 10 años una década ya como adulta si yo simplemente escuchaba tu mensaje y pensé sería bueno subir al escenario y compartir las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y de verdad de verdad las compartió claro que sí compartió las maravillas de su testimonio termino con esto llamé a los pastores hace 3-4 meses y les dije mira tengo una actividad en Pérez Celedón Pérez Celedón para mí está sobre la curva de la tierra literalmente yo digo yo puedo volverme devolverme de Costa Rica el día domingo pero siento mi corazón llamar al centro evangelístico a ver si pican no pican sentí que este mensaje era el más apropiado en esta mañana para ustedes porque mi sueño mi oración mi deseo es que al finalizar este año te vas a levantar a proclamar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida yo creo con todo mi corazón que lo mejor está por venir escucha esto puedes aplicárselo como desee pero pienso lo más profundo de mi corazón de nuevo repito puedes aplicártelo como quieras ayer ya se murió ayer ya se murió ayer terminó anoche hoy es un nuevo día lo digo al nivel personal al nivel de la iglesia y al nivel nacional ayer ya terminó hoy es un nuevo día Señor en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias porque ponemos nuestra fe en ti tú eres nuestro socorro y la respuesta todas las batallas personales físicas financieras matrimoniales en el nombre de Cristo Jesús tú me has enviado a bendecir este país en este día así que lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús y proclamo vida proclamamos vida en esta mañana proclamamos algo nuevo en esta mañana ayer ya terminó se murió ayer anoche a medianoche hoy es un nuevo día nuevas oportunidades nuevos horizontes y nuevos temas tú eres el autor de la vida y nosotros sabemos que vas a hacer grandes cosas en medio nuestro si tú tienes una enfermedad física y la sientes en tu en tu cuerpo físicamente tienes una dolencia yo quiero que salgas del lugar donde estás y que pases aquí adelante bien pegadito por favor al pie del escenario si estás enfermo físicamente tal vez los doctores no te han dado mucha esperanza yo soy testigo personalmente de la sanidad de Dios el pastor Hugo es testigo del poder de Dios que sana cuando no hay esperanza y no hay explicación hay miles de personas en este país que han sido tocadas y el Señor continúa haciendo su buena obra movemos la mano de Dios a través de la fe la fe mueve las montañas Dios premia a aquellos que le buscan Dios es galardorador de todos aquellos que le buscan Dios recompensa acércate y al llegar aquí ponte la mano sobre el lugar afectado en tu cuerpo si es un problema cardíaco sobre tu pecho pulmones igual cadera espalda codo conjunturas cualquier cosa entonces quiero que te acerques quiero que te acerques y ponte la mano en su lugar afectado en tu cuerpo además si tienes pensamiento si tienes pensamiento de suicidio o de depresión y es muy fuerte muy fuerte quiero que te acerques también pensamiento de depresión pensamiento de derrota desilusiones acérquete también y ponte la mano sobre el corazón porque el señor lo sabe todo ahora vamos claro que si vamos a orar por toda necesidad oraremos por tu matrimonio oraremos por tus hijos oraremos por tu contexto tu circunstancia pero físicamente y en cuanto a las emociones muy muy íntimas es por ti que quiero que te acerques queremos bendecirte y quiero que los pastores ya comienzan a entremezclar la gente entre la gente y comienza a orar y poner las manos y cada miembro del equipo que los pastores han delegado a ministrar por favor que tenga la libertad para mover entre la gente y bendecir a la gente el señor te va a sanar el señor va a hacer milagros el señor va a cambiar tu circunstancia señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te entregamos todo lo que somos en el nombre de Cristo Jesús derrama tu amor derrama tu amor oh Dios derrama tu poder oh Dios derrama tu gloria oh Dios derrámate ahora mismo en el nombre de Jesús siendo un respaldo tremendo de Dios aquí en este lugar aquí en esta iglesia hay un respaldo soberano de Dios hay un respaldo poderoso de Dios señor de la gloria derrámate toca físicamente sana en el nombre de Jesús comienza con la cabeza comienza ahora mismo con el cerebro señor abre las arterias de todo el cuerpo y todo el sistema circulatorio toca el sistema respiratorio toca el sistema cardiovascular toca el sistema esqueletal el sistema nervioso neurólogo en el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos vida a todo código genético proclamamos vida y sanidad sobre cada hueso sobre todo órgano interno sobre la digestión sobre los pulmones sobre el corazón en el nombre de Jesús de Nazaret y todo espíritu de depresión todo espíritu de derrota todo espíritu de falta de victoria todo espíritu de agonía de miseria en el nombre de Jesús de Nazaret te mando fuera te he hecho fuera ahora mismo me vuelvo contra ti ahora mismo y te mando fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y tomamos posiciones autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad y proclamamos vida las cárceles se abren las cárceles se abren los portones se abren ahora mismo y salen a la libertad a los presos en el nombre glorioso del Rey de Reyes y el Señor de señores veo la gloria de Dios veo cadenas veo cadenas veo cadenas veo cadenas veo cadenas sigamos orando sigamos orando por los que están aquí adelante ponte la mano levanta tu voz y proclama tu milagro levanta tu voz iglesia levanta tu voz en el balcón levanta tu voz aquí en la primera planta alza tu voz y proclama el milagro viene las maravillas vienen la respuesta de Dios viene viene de camino esta semana este mes y este año viene de camino esta semana este mes y este año proclámaselo ahora en voz alta en voz alta ayer ya terminó ayer ya se murió hoy es un día nuevo hoy es otro día otro día de bendición otro día de oportunidad un nuevo comienzo un nuevo capítulo aleluya 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 tú venciste la muerte tú venciste la muerte partiste el pelo aleluya todo hecho nuevo todo hecho nuevo la tumba vacía la tumba vacía tú hiciste milagros aleluya y ese poder que resucitó a Cristo está aquí fluyendo entre nosotros ahora veo la gloria de Dios veo la gloria de Dios veo la gloria de Dios sigamos 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 orando sigamos orando sigamos orando algo se está rompiendo aquí algo se rompe aquí aleluya algo se rompe aquí me lo partiste la tumba vacía ahora está los cielos declaran tu gloria proclama resucitaste de majestad y digo alabe incomparable hoy por siempre te ganarás tuyo es el reino tuya es la gloria tuyo es el poder y autoridad y lo partiste la tumba vacía ahora está cielos declaran gloria proclama resucitaste de majestad inigualdad incomparable hoy por siempre Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús, poderoso es tu nombre. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es Y comparable ser Poderoso su nombre es Para otro nombre Quiero que todo el mundo repita la siguiente oración conmigo Quiero que te pongas la mano en el lugar afectado Y quiero que proclames Pero escucha si no es un problema físico Es algo financiero, relacional, matrimonial, familiar, etc Entonces ponte la mano sobre el corazón Porque el Señor lo sabe todo Repítela conmigo Señor Jesús Pero más fuerte Señor Jesús Yo reconozco La autoridad que tienes Tú eres el autor de la vida El principio y fin Dios Todopoderoso Yo te reconozco Como la última autoridad Lo más fuerte En ti pongo mi confianza En ti pongo mi fe Así que te pido Que me sanes Que me toques Que me renueves Que me bendigas Que me cambies Que me transformes Desde ahora en adelante En el nombre de Jesús Yo soy nuevo Yo soy salvo Yo soy libre Yo soy sano Ahora en el nombre de Jesús Toca mi cuerpo Comienza Desde la coronilla Hasta la punta de los pies Toca mi código genético Cada célula En mi cuerpo Todos los genes Cámbiame por completo En el nombre de Jesús Dilo conmigo Enfermedad De hecho fuera Dolencia Fuera Sufrimiento Fuera Agonía Fuera Depresión Fuera Ataques de pánico Fuera Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor lléname Tócame Sáname Renuévame Yo recibo Lo que tú compraste En la cruz de Calvario Yo recibo Lo que compraste En el nombre de Jesús Amén Amén Levanta tus manos Levanta tus manos Cánteselo Te lo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos Desclar En tu cura Luchar Resucitar Resucitar